Quien lo valora, exploradora Quien te socorre si tus sueños se ahogan Esto es ahora, nexos de Cora Solo me arrepiento cuando el tiempo devora Pienso en la hora, en mi polola Pienso que cambio, se cambia la rola Siento que tengo presión en el tórax Viento sin olas, me siento a solas Quien dominó las pistolas Felicidad a los niños como cien gominolas Paso por la calle y se me encienden farolas Cien pies se enoja si tú siempre te enojas La niñez es un regalo que se cuida y florece Y el dolor de un niño es lo que siempre permanece Pase lo que pase y le pese a quien le pese Porque hagas lo que hagas los dolores prevalecen Traumas, pautas repetidas en los genes Cosas de la vida que no heredes Y si yo soy tierra y tú eres aire Aireame si puedes Y si no me queda ni sis crisis en mis leeres Intento alimentar al niño que llevo dentro Si no muero lento Intento aceptar lo que llevo puesto Y solo estoy en paz cuando lo acepto Bless, terrenal, paraíso espacial Ella quiso volar una vez más Una vez Choco contra la misma pared Y empiezo, tropiezo, me acerco, me alejo Me miro y no me veo en el espejo Consejos complejos con esos ojitos traviesos Bonitos, maestros No sé si puedo enfrentar La vida, los miedos, los egos No sé si puedo enfrentar La vida, los miedos, los egos No sé si puedo enfrentar La vida, los miedos, los egos No sé si puedo enfrentar La vida, los miedos, los egos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!